Nuestra paritaria venció en junio y se logró un acuerdo del 30% pagado en cuatro cuotas con el bono de fin de año, que es un derecho adquirido para todos los camioneros, y además con una clausa de revisión para febrero del 2021. La primera cuota a partir de agosto, igual hasta que no tengamos el acuerdo homologado, seguramente esto es una cuestión de día nada más, como hay un acuerdo de entre partes, así que será trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que como lo hubo en las partes, y una vez que nosotros lo tengamos en mano, seguramente empezar a notificar a todas las empresas del acuerdo salarial paritaria, vendría a ser 2020-2021. Son algunas cuestiones puntuales, nosotros hemos tratado de solucionar los problemas, más que nada con el tema del interior, con la meseta, donde había cierta desinformación o temor, o no sé, ponerle el título que vos quieras, de que no dejan entrar nuestros camioneros a las distintas ciudades de la meseta, de la cordillera. Hemos tenido una conversación con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Salud, inclusive con el Ministerio de Seguridad, para tratar de solucionar este problema. Las municipalidades, obviamente, que están haciendo el control, como corresponde, y más allá de por ahí algún contranazo que debe tener algún funcionario, obviamente los que están controlando los accesos a la ciudad, pero no dejo de rescatar la predisposición que tiene el Gobierno de la provincia, por lo menos hacia con nuestro sector, con camioneros, para tratar de solucionar el tema a corto plazo, y eso es bueno, como también criticamos, también decimos las cosas como como son.